¡No, no, 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 no! Nosotros vamos al estudio bíblico, por favor abra su biblia y ubíquese en el Evangelio o en Romanos, Romanos capítulo 12, estaremos estudiando hoy versículo 14 al 21 y capítulo 13 desde el 1 al 14. Voy a repetir la lectura del primer estudio bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21 y capítulo 13 desde el 1 hasta el 14. Nuestro hermano Henry Aldana nos da lectura a la palabra del Señor. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, cuando vamos a estudiar, Señor, tu palabra, los consejos divinos, la manera en que debemos de vivir nosotros en esta tierra, mientras tú vienes a buscarnos para vivir eternamente y para siempre. Gracias, Señor, te damos por la, porque nuestro hermano pastor y fundador de la obra, doctor Jaime Van Puerta está con nosotros, dale fuerza, repoténcialo, Dios mío, a cada uno de los pastores que están aquí con nosotros, queremos tu bendición, abre nuestra mente y nuestro corazón, te lo rogamos en el nombre de Jesús, el único Salvador, y nosotros tu pueblo decimos, Amén. ¿De qué estábamos hablando ayer? Acerca de los deberes cristianos. ¿Cuáles son los deberes? Para cada uno de nosotros como creyentes. Yo quiero felicitar a la ciudad de Guanare, muy especialmente en el estado portuguesa, porque de todos los estados de Venezuela, embochinchados, endiaulados, se sorprendieron los jóvenes en el Facebook, decían, ¿cómo es posible? ¿Será que no tienen sangre allá en Guanare? ¿Será que no tienen sangre o es que no son venezolanos? ¿Por qué no salen a hacer bochinchas manifestar a quemar? No, Señor, porque aquí está Jesucristo. Amén. Aquí en Guanare está el Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Qué lindo se ve esta multitud de gente! Paseame la cámara, hijo, mueva la cámara, paseame la cámara, mire esa multitud de gente. Mientras que otros amados hermanos andan por ahí con escopeta, matando pajarito, matando iguana, aquí está el pueblo de Dios, en Guanare, estado portuguesa. Paseame la cámara sobre la multitud. Miren esa broma. Un cielito lleno de gente. ¡Gloria a Dios! Estos son padres de familia. Aquí están los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. ¿Dónde están las mujeres? Amén. ¿Dónde están los padres de familia? Amén. ¿Dónde están los viejitos? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No criticamos a nadie, cada uno es dueño de su vida, haga como quiera Pero acuérdese que al final del camino Dios nos va a pedir cuenta Que cada uno de nosotros dará cuenta delante del Señor sobre qué hizo con su vida Que lindo, yo bendigo a estos jóvenes camarógrafos que están aquí con nosotros amados hermanos El primero de diciembre, el 24 de diciembre, el 31 Están con nosotros el primer día del año, están con nosotros en invierno y en verano Que Dios bendiga a los camarógrafos, que Dios bendiga a esa gente allá en el estudio Que Dios bendiga a la gente en control, que Dios lo bendiga en máster Y que Dios bendiga a nuestros hermanos televidentes en toda la tierra Que Dios bendiga a los que nos escuchan a través de las radios Eso es una familia, pero una familia muy grande Ay Dios mío, si es cierto que estaba pasando por una gran tribulación Esa azúcar se me fue para arriba por comelón El comilón siempre muere por la boca Me reventé con patilla, comiendo patilla Lo que afuera se llama sandía Aquí se llama patilla y es tan dulce, tan dulce Guácata me elevó los valores, me dejó noqueado Hermano, ¿y por dónde se manifestó? Gracias a Dios que se manifestó por algún lado Mire, eso se me pegó una orinadera de día y de noche orinando Parecía una manguera rota Y ¡Waah! Y una sed desesperante, bebía agua y ¡Waah! Y por aquí bebía el agua y por debajo ¡Waah! ¡Bota vela! ¡Ay Dios mío querido! Se me rompieron las tripas pensaba yo Hermano, que esta lección por donde yo pasé Por comilón, comilón de patilla Que no tengan ustedes que pasar por ese valle de sombra de muerte Y después entonces metiendo mi aguja por aquí, por aquí Para sacarme la sangre para ver qué diablo tenía dentro de la sangre Patilla, patilla, el diablo es patilla Las patillas, los dulces, frutas dulces no se pueden comer en la tarde Nosotros los viejos no podemos comer patilla en la tarde ¡Ay! Aprendí la lección Pero a punta de, miren, guácate y guácate y inyección por aquí ¡Ay! No me gustan las agujas Que Dios me perdone por comilón Comilón, me volví un conejo comiendo patilla Me quería comer hasta la concha de la patilla ¡Écheme! ¡Écheme más! Decía yo Y no sabía yo que lo que estaba era matándome ¡Ay! Perdóname Señor por ser tan burro ¡Perdóname por ser tan burro! Yo creía que era un pollino Pero lo que soy es un pobre burro Viejo maneto sin dientes De que estamos hablando Los deberes cristianos Es un deber mío compartirles a ustedes mi error Mi pecado Mi imprudencia Para que ustedes no lo cometan Como decía mi Juan Cuando veas la barba de tu vecino Prendía ardiendo ¡Métela tuya en el río! ¡Métela tuya en una totuma! ¡Mójate la barba cuando veas el otro Con las barbas prendidas! Me toca el versículo 14 Y el versículo 14 dice Día conmigo mis amados hermanos Estoy en el 14 ¡Bendecid! ¡Bendecid! A los que os persiguen ¡A los que os persiguen! ¡Bendecid! ¡Bendecid! Y no maldigáis Y no maldigáis Señor Que nosotros tenemos Que bendecir A los que nos persiguen Entonces si una gente Se pone a perseguirnos A nosotros Y a tirarnos piedras En lugar de agarrarnos Otro Una guaratara Y devolverle el guaratarazo Nosotros tenemos que decirle Que Dios le bendiga amigo Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga amigo Que Dios lo bendiga Que Dios Aquí es que le va otra piedra Bueno Que Dios lo vuelva a bendecir Y que lo siga bendiciendo Y que lo bendiga usted Y que bendiga a su papá Y a su mamá Y a su abuela Y a su hermano Y a su mujer Y a sus hijos Y a los nietos también Que Dios se los bendiga Amén Pero porque me manda el Señor Que yo tengo que bendecir A los que me persiguen Que yo tengo que bendecir Y no maldecir Hermano Porque la Biblia dice Dígalo conmigo cielito Bendiciéndote bendeciré Bendiciéndote bendeciré Y multiplicándote multiplicaré Y multiplicándote multiplicaré Y en ti serán benditas Y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Todas las familias de la tierra La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Si yo siembro bendición Que voy a cosechar mi Henry Muchas bendiciones Muchas bendiciones Entonces yo no debo maldecir a nadie No papá ¿Por qué? Porque si yo maldigo Estoy sembrando maldición Y que voy a cosechar Si yo siembro bendición Hermano Isidro Que voy a cosechar Si siembro bendición Pastor Vamos a cosechar bendición Porque la Biblia dice Que lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Y si siembro maldición Si siembra maldición Cosechará maldición Ya sabe No podemos maldecir a nadie No maldiga a nadie ¿Qué es maldecir? Maldecir es hablar mal de otra persona Mal Decir No diga mal de la otra persona Si usted no tiene nada bueno que decir De su mamá De su papá De la mujer Del marido De los hijos De los amigos Del vecino Del alcalde Del gobernador Del presidente Si usted no tiene nada bueno que decir de ellos Cierra la boca La Biblia dice Si has pensado hacer el mal Ponte el dedo Sobre tu boca Ajá Que otro deber Encontramos allí Hermano Puerta Versículo 5 Diga conmigo Goza Goza Con los que se gozan Con los que se gozan Nosotros tenemos que gozarnos hoy Con el cielito Porque yo veo el cielito Muy alegre Y eh Gozaos Con los que se gozan Y llorar Con los que lloran Con los que lloran Se fue La mamá De mi genria Ay mi hija Pobrecita Se me fue Para el cielo Pero allá está mejor Que nosotros Amén Como Henry Le duele A su mamá Ay señor Cúrale el dolor A mi Henry Que se fue La vieja Se fue Con el señor Ay que Dios Me la lleve Con bien Allá está Con Lázaro Con Jesucristo Arriba en el cielo Amén Llorar Con los que lloran Con los que lloran Gozado Con los que se gozan Si Pero también llorar Con los que lloran Si usted ve un hermano Sufriendo No le pase por el lado Indiferente Deténgase Pásenle la mano En que te puedo ayudar En que te puedo servir Llorar Con los que lloran Dice la escritura El último versículo Dígalo conmigo Unánimes entre vosotros Unánimes entre vosotros No altivos No altivos Unánimes entre vosotros Significa con un mismo ánimo Como no se va a alegrar uno Aquí en el cielito Viendo esa multitud Hermanos Padres de familia Jóvenes Que en lugar de estar Por allá Desvistiéndose en el río Están aquí Con una biblia En la mano Levanten la biblia Vamos a ver Si trajeron Miren ese pocón Ese pocón de biblia Mueva la biblia Gloria a Dios 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 Unánimes en vosotros No Antivos Diga conmigo Si no Si no Asociando Asociando Con los humildes Con los humildes Nos manda el Señor Que no seamos nosotros Altivos Arrogantes No a mi nadie Me dice nada Porque le meto un puño Por la nariz No señor No diga eso Eso es malo A mi nadie Nadie me dice nada Porque yo sé todo Que va a saber todo Usted no sabe Usted no sabe Usted no sabe A lo mejor Usted no sabe Montarse en un avión O a lo mejor Usted no sabe Agarrar un bisturí Para operar Un tumor Usted puede saber De física Pero a lo mejor No sabe de química O a lo mejor Usted sabe pescar Pero no sabe De cacería Nunca sabemos Todo Aquí dice No Altivos Asociando Con los humildes Asociese Con los humildes Y una vez Le pregunté Al Señor Señor Y cuáles son Los humildes Me dijo El Padre El Hijo Y el Espíritu Y el Espíritu Santo Asociate Con la Trinidad Divina Que todo Lo que vayas A hacer Lo hagas En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo A Moisés Todo le salía bien ¿Por qué? Porque él estaba Asociado Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo ¿Vale la pena Asociarnos Con los humildes Mi Juan O no Vale la pena Asociarnos Papayito Vale la pena Es que separado Del Señor No podemos lograr Nada Ninguna victoria Por eso la importancia De asociarnos Con ellos Muy buena revelación Eso yo Si señor La Biblia dice Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Pongan la voz gruesa Digan Separados de mi Separados de mi Nada podéis hacer Nada podéis hacer Separados de mi Separados de mi Todo les va a salir mal Todo les va a salir mal Separados de mi Separados de mi No van a triunfar No van a triunfar Separados de mi Van hacia el fracaso Van hacia el fracaso Pero si Dios con nosotros Pero si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bueno Bueno Bienvenido mi pastor Mi hermano Puerta No se le ha olvidado Predicar al hermano Puerta Gloria a Dios Todavía lo hace muy bien Que Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Donde esté el amén Donde esté el amén Gloria al Señor Amén Estamos esperando A Jesucristo Si Cristo vuelve a la tierra Por segunda vez Pero mientras tanto Tenemos que ir a la escritura Para ver Cómo vamos a vivir Mientras Cristo no venga Y estos consejos Que nos ha dado la escritura De cómo nosotros Debemos de vivir Y cómo la gente Va a conocer en nosotros Que somos nuevas criaturas Están aquí Muy sencillos Fíjense que a mí me toca El 17 Dice No paguéis a nadie No paguéis a nadie Usted que me está oyendo Lo que me están viendo Diga Gloria a Dios Aleluya No le voy a pagar a nadie No le voy a pagar al bodeguero No le voy a pagar al carnicero Porque el hermano Henry Está leyendo La Biblia Y dice No paguéis a nadie Pero qué Mal Por mal Por mal Porque ese es el problema Nosotros a veces nos dejamos Que la gente hable Alguien está hablando Y todavía lo estamos interrumpiendo Eso no es así Altivo Creen que se la saben todas No señor Hay que oír Y el escritor Nuestro hermano Pablo Nos dice No paguéis a nadie Mal por mal Pero las deudas Si las paga Lo que usted quita Páguelo Si tiene deudas viejas Páguelo Pero usted no le va a pagar A nadie mal por mal En eso comenzó Nuestro hermano Puerta Diciendo Lo que dice la escritura Bendecí A los que os persiguen Nosotros tenemos que bendecirlos Si ellos nos tratan mal Si la suegra te trata mal No la maltrate A la suegra Que te cuidó bastante A tus hijos Bendice a la suegra Bendice al vecino Bendice a los gobernantes Bendice a los alcaldes Bendecí Y no maldigáis Dice otra parte Dice procurar lo bueno Delante de todos los hombres Que debemos hacer nosotros Como redimidos Procurar Procurar es hacer un esfuerzo Hay que ver lo que hacer Y aquí dice Procurar lo bueno Delante de todos los hombres Está el sacerdote Haga siempre lo bueno Está el abogado Haga siempre lo bueno Está la esposa Delante de todos los hombres Procurar lo bueno Porque ellos van a ver Lo que nosotros hacemos Y van a glorificar a Dios Por las obras Que nosotros hacemos Y van a decir Y ese no era un maldiciente Y ese no era un vengador Ese no era un tirapiedra Ese no era un campeón En boxeo Y ahora está con alegría Lo que hace es bendecirme Y no me mete un recto Un gancho Un upper cow Aleluya ¿Por qué? Porque ha procurado Hacer lo bueno Delante de los hombres Versículo 18 Si es posible En cuanto dependa de vosotros Estad en paz Con todos los hombres El Señor nos llamó Para estar en la paz Él es el príncipe de paz Él dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros tenemos que tener paz Con todo mundo A veces tenemos enemigos Pero enemigos gratuitos Porque nosotros debemos procurar Tener paz para con todos Si el hermano Isidro Yo le caigo mal Lo tengo que abrazar con más gana Porque tengo que tener la paz ¿Verdad hermano Isidro? Pues así es la Biblia Versículo 19 No os vengueis vosotros mismos Amados míos No os vengueis Si no dejad lugar a la ida de Dios Porque escrito está Ni en la venganza Yo pagaré Dice el Señor Dios quiere que nosotros aprendamos Dejarle la venganza al Señor Si la ley de Moisés era fuerte Y delante de dos o tres testigos Se castigaba Cuanto más nosotros No vamos a entender Que hay un Dios poderoso Juez justo Que va a castigar a los perversos No somos nosotros Nosotros somos llamados A tener paz Tranquilidad A tratarnos bien Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno seguimos Pastor Puerta Seguimos contentos En este precioso matutino Gloria al Señor Saludo a todos Nuestros hermanos Que están en esa Sintonía maravillosa Disfrutando Esta palabra de Dios Me corresponde El versículo 3 y 4 Dice así Porque los magistrados No están para infundir temor Al que hace el bien Sino al malo Quieres pues No temer la autoridad Haz lo bueno Y tendrás alabanza de ella Aquí nos está hablando El escritor ¿Verdad? Del libro de los romanos Una enseñanza Y estábamos hablando De los deberes cristianos Es importante Que cada cristiano Cada creyente en Jesús Sepa Cómo se debe conducir En medio de la sociedad En la cual habita Porque a veces Encontramos personas Que dicen ser cristianas Y respetando Las autoridades policiales Las autoridades Que están allí Digamos los magistrados Al policía A cualquier funcionario público Y bueno Yo soy un siervo de Dios Y que el Señor Reprenda al diablo Y comienzan De alguna manera A atropellar al funcionario Y de pronto bueno Va preso Y entonces Después está diciendo Que está preso Por la causa de Cristo No, usted está preso Por su brutalidad Por faltar el respeto A las autoridades Que el mismo Dios Ha establecido Entonces Cuando dice Porque los magistrados No están Para infundir temor Al que hace el bien Un magistrado Era un término Utilizado Para referirse A ciertos funcionarios Públicos Sobre todo Cargos judiciales Por ejemplo Su principal función Era juzgar Y hacer ejecutar Lo juzgado O sea Un juez Una persona Que estaba allí Para dictaminar leyes Y para Hacerlas cumplir También Un funcionario público Que estaba Al servicio Del pueblo Y en todos los tiempos Han existido Dice Porque los magistrados No están Para infundir temor Al que hace el bien Y es propicia La ocasión Hoy en nuestro país Cuando se habla De Por una parte De irrespeto A las autoridades Y por otra parte Se habla de funcionarios Que están Irrespetando A la sociedad Se habla de algunos Que han abusado De la autoridad Y otros que de alguna manera Pues Irrespetan la autoridad Usted como ciudadano Sea cristiano O no Está en la obligación De respetar A los funcionarios Que están Al servicio De la sociedad A los magistrados Porque dice La palabra Que ellos no están Para infundir temor Y dice Quieres pues No temer la autoridad Haz lo bueno Y tendrás alabanza de ella Usted no quiere que Hay gente que no puede Escuchar una sirena De una ambulancia Porque piensa Que ella es la policía Y anda asustado Huyendo Mira El que no la debe No la teme Usted no tiene Porque estar asustado Ni temer a la autoridad Porque dice Porque es servidor de Dios Para tu bien Pero si haces lo malo Teme Porque no en vano Lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador Para castigar Al que hace Lo malo Entonces Un magistrado No solamente Es un funcionario público Dice que es servidor de Dios Quiere decir Que Dios va a hacer Respetar Esa autoridad Nosotros Cualquier creyente Debe entender Que esa persona Que está allí Frente A la autoridad Pública No solamente Es un simple policía No es un simple Guardia nacional No es un simple Funcionario público Es un servidor De Dios Para tu bien Y tú y yo Le merecemos respeto Y sujeción Amén Dios les bendiga Me corresponde el versículo 5 Dice de la manera siguiente Por lo cual es necesario Estarle sujeto No solamente por razón de castigo Sino también por causa De la conciencia Pues por esto Pagáis también los tributos Porque son servidores de Dios Que atienden Continuamente A esto mismo Ya hemos visto pues El orden pues que se está llevando En este momento Estamos viendo aquí Los magistrados que son Puestos por Dios Y aquí vemos mis amados hermanos Y amigos que nos oyen y nos ven Por lo cual es necesario Estar sujetos No solamente por razón De castigo Que quiere decir esto Bueno claro Un soldado representa la justicia Un soldado que tiene Una espada Ceñida en el cinto Representa la justicia Y vemos que aquí Representa La justicia Terrenal Pero si llegamos A lo simbólico Representa La justicia De Dios Y por eso es que hay que Estarle sujetos A la justicia Podemos Mirar dos órdenes El magistrado Representa A la justicia De Dios Y el mal hechor Pues representa Al mal Nunca van a estar De acuerdo ¿Por qué? Porque uno es puesto Por Dios para justicia Y otro es puesto Por el enemigo Para la maldad Pero entendemos esto Que debemos De estar sujetos A la justicia De Dios Aquí vemos que Un día llegará La justicia De Dios A cada hombre A cada ser ¿Por qué? Porque está Escrito Y está Establecido Dice el versículo 6 Pues por esto Pagáis también Los tributos Porque son servidores De Dios Que también Continuamente A esto Mismo Los tributos Que se pagan Nosotros aquí Las leyes venezolanas Pagamos Pagamos Los tributos Pagamos los impuestos Que se nos Ponen En los artículos Y pagamos También los derechos Por lo municipal Ahora ¿Qué sucede Con esto? Que como cristianos Tenemos que hacerlo Hay personas Que cuando llega El consejo Llega una Una ley Poniendo Su ley Entonces empieza A murmurar No debe ser Como hombres De Dios Como hombres De justicia Que amamos A la justicia Debemos aceptar Estas cosas Y pagar Nuestros tributos Dios les bendiga Amén Y Glorio 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 El verso 7 Continuando El estudio Pagá Todos Lo que Debéis Al que Tributo Tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Mi estimado amigo, amiga, hermano, hermana Los deberes cristianos nos hacen vivir bien Nos hacen vivir cada día mejor Los deberes cristianos están plasmados aquí en las Sagradas Escrituras Para que podamos tener paz Cuando hay hombres y mujeres que viven endeudados Pierden la paz Su vida es una vida de frustración Su vida es una vida de continuo problema Las personas que viven endeudadas se habitan a mentir Porque cuando no tienen para pagar Entonces buscan cómo evadir la responsabilidad Y entonces mienten Intentando excusarse de su deuda La recomendación de Dios Para el pueblo cristiano evangélico Es que no debamos nada a nadie Paguemos a todos conforme sea La condición de lo que se piensa es una deuda Es indispensable que tomemos el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo En el Santo Evangelio de Mateo Capítulo 17 Verso 24 al verso 27 El Señor Jesucristo está a punto de llegar A Capernaum A la casa de nuestro hermano Pedro Antes que el Señor Jesucristo entrara a la casa Llegaron y le dijeron a Pedro Los que cobran los impuestos Mire Pedro Usted y su Señor no pagan impuestos El hermano Pedro tenía la queja para el Señor Jesucristo Y cuando el Señor Jesucristo está entrando a la casa El Señor se adelanta y le dice ¿Qué te parece Pedro? Los reyes cobran impuestos A los hijos o a los extraños Pedro dijo A los extraños Señor Y entonces Jesús le añadió Luego los hijos quedamos libres de impuestos El Señor Jesucristo no estaba endeudado Él es el hijo del Rey De reyes y Señor de señores Sin embargo el Señor dijo Anda al río Lanza el anzuelo Sacarás un pez Le abres la boca Y allí en la boca del pez Habrá un estatero Sácalo y ve y paga el impuesto Por ti y por mí Para que no se molesten Mi amigo, mi amiga No debamos nada a nadie Es importante que nos pongamos a cuenta Si en algo tenemos deuda Que sea en el amor Que sea en el amor Porque Dios mostró su amor Para con nosotros Y así debemos amarnos Los unos a los otros Dios siga ayudándonos En este peregrinar Dios te bendiga Bien, continuamos Con esta hermosa enseñanza Los deberes De nosotros La iglesia cristiana Los que anunciamos a Jesucristo Como nuestro único Y suficiente Salvador Hemos oído La serie De importantísimos Deberes que nosotros Debemos tener Como iglesia del Señor Y acá el escritor dice Porque no adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio No codiciarás No codiciarás Y cualquier otro mandamiento Está Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Acá Hay una enseñanza Muy importante Para nosotros La iglesia Es que se resume Lo que se conoce Como la ley En algo que Como iglesia del Señor Nosotros debemos Tener presente Es amar A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Muchas personas Quieren justificarse Y tratan de justificarse Diciendo Bueno Yo no mato Yo no hurto Yo no fornico Yo no adultero Yo honro a mi padre Yo honro a mi madre Pero no le habla el vecino No ama a su prójimo No ama a aquella persona Que a lo mejor Le ha hecho un mal Pero los versículos anteriores Dice Bendecí a los que os maldicen Que nosotros debemos Amar No solamente a aquellas personas Que nos hacen el bien Sino Aquellos también Que por alguna razón Nos hacen el mal Y acá el apóstol Habla muy claro Diciendo Bueno Ustedes no adulterarán La ley así Lo está escrito Dice El versículo Porque Está escrito No vas A adulterar No vas a matar No vas a hurtar Y no dirá falsos testimonios Pero dice Y cualquier otra cosa Se resume en esto Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Ahora ¿Cuál es la enseñanza Para nosotros? Cielito ¿Cuál es la enseñanza Para el cielote? Es que Nosotros debemos Amar a nuestro prójimo Jesucristo Nos dio ejemplo Perdonando En la cruz del Calvario Sus últimas O sus casi últimas Palabras En la cruz del Calvario Fue Perdónales Padre Porque no saben Lo que hacen Si usted Lee la historia Detenidamente De los momentos Que vivió Jesucristo En la cruz del Calvario Usted se da cuenta De que Lo maltrataron Le injuriaron Le crucificaron Y él murió Perdonando Amando A su prójimo Viendo a aquellos Que le estaban Maltratando Como a su prójimo Como a su hermano Nosotros como iglesia Nosotros como seres humanos Que lindo Viviríamos en paz En tranquilidad Cuantas guerras Cuantos pleitos Cuantas divisiones Cuantas disensiones Entre las sociedades Por que? Porque no hemos entendido No se ha entendido La palabra Amar a tu prójimo Como a ti mismo Usted no se hace daño A si mismo Así usted debe hacer Con el vecino Con su amigo Que hay diferencia Si Pero la Biblia nos enseña Amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Vamos ahora A la conclusión De este glorioso matutino Hoy día martes Tenemos con nosotros Al Pastor Puertas Quien es el encargado De darnos a conocer La conclusión Del día de hoy La vamos a tener En Juan capítulo 14 Desde el versículo 21 Al versículo 27 O quiero decir Versículo 21 Y versículo 27 Estará el Pastor Puertas Dándole la explicación Tenemos a nuestro amado El pastor Henry Aldana Quien nos va a dar La lectura De la linda Y santa palabra De Dios El que tiene Mi mandamiento Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Paso al 27 La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no Os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga Miedo Padre nuestro Que estás en los cielos Ha sido leída Tu palabra Viene la explicación Televidente Y radio oyente Preparándonos Para escuchar Tu palabra Y la explicación De la misma Bendice a mi Pastor Con palabra de sabiduría Y ciencia Te lo ruego En el nombre de Jesús Mi Señor Y nosotros tu pueblo Decimos Amén Amén Que toda la gloria Sea para el Señor El título de esta lección Es La promesa Del Espíritu Santo Y en el versículo 21 Me encanta Juan Capítulo 14 En el versículo 21 Jesucristo dice Díganos conmigo Cielito El que tiene mis mandamientos Y los guarda El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Ese es el que me ama Y el que me ama Y el que me ama Será amado de mi Padre Será amado de mi Padre Y vendremos a Él Y vendremos a Él Oiga El Señor Está haciendo diferencia Entre el que tiene Los mandamientos de Dios El que tiene su palabra En la mente En la boca En la mano El que siempre está meditando En la palabra de Dios Jesucristo Jesucristo Identifica A los que Retenemos esa palabra Y nos deleitamos en ella Para mí es normal Despertarme a cualquier hora De la noche No estoy pensando En que me voy a enriquecer En que voy a tener palacio En que voy a tener vehículos Último modelo Motocicleta Motocicleta No, no, no Yo no pienso en esa broma Cuando yo me despierto Siempre a cualquier hora Estoy meditando En la palabra de Dios Y todo el tiempo Tengo una libretita Al lado Y con cuidadito Cuando me despierto Con un versículo Que el Señor Me está mantillando Aquí en la mente Prendo el telefonito Y agarro el lápiz Y escribo el versículo Porque seguro Que el Señor Me va a dar un bombazo A través de ese versículo Jesucristo Está identificando A esas personas Que nos gusta meditar En la palabra de Dios Hay muchos beneficios Para los que meditamos En la palabra de Dios Por ejemplo En Isaías Capítulo 26 Versículo 3 Dice Tú guardarás En completa paz Aquí en mi Henry Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Aquel Que vive pensando En el Señor Vive pensando En la palabra de Dios Vive pensando Amados hermanos En las cosas De arriba En la eternidad Jesús dice El que tiene Mis mandamientos Si lo guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado De mi Padre Y yo Le amaré Oiga yo Yo le amaré Y me manifestaré A él Hay personas Que dicen Hermano Puerta Yo nunca he tenido Una visión Nunca he tenido Un sueño Espiritual Así que yo vea Al Señor Que vea Los ángeles De Dios Mi pregunta Para esa persona Es Y usted Se aprende Versículos De memoria Usted puede Decirme Cinco Versículos De memoria Ay no Hermano Puerta Es que no se me Graba Pues entonces Haga tres días De ayuno Para que se le Graben los versículos Y para que usted Comience a meditar En la palabra De Dios Porque Jesucristo Está diciendo El que tiene Mi mandamiento Y lo guarda Ese es el que Él me ama Y el que me ama Será amado De mi Padre Y yo me manifestaré A él Oiga Yo Me manifestaré A él Yo he tenido Visiones He tenido Manifestaciones Del Señor Más de una vez En ese libro Ministro Ministerio Y evangelización En el capítulo Ocho Página Cincuenta y cuatro Oigan esto Allí comienzan Los testimonios Como el Señor Se me ha manifestado Como yo he visto Al Señor Y todo lo que Él me ha prometido Se ha cumplido Ni una sola palabra Ha quedado En tierra ¿Por qué? Porque Dios No miente Amén Sus palabras Son fieles Y verdaderas Usted quiere Que el Señor Se le manifieste Deje de estar pensando En dinero En hacienda En mujeres Placeres Diversiones Modas Vanidades Ilusorias Y comience a meditar En la palabra De Dios Y el Señor Promete Que se manifestará A usted Él se le va A manifestar No dentro de un año No dentro de un año Dentro de mil años Esta misma noche Hoy mismo Dedíquese a meditar En este versículo Que yo le estoy explicando Agarre ese versículo 21 Juan capítulo 14 Versículo 21 Y agarre ese versículo Y métaselo en la cabeza Y comience a digerirlo Y a saborearlo Y esta noche El Señor Se le va A presentar Y usted va A decir Mañana Oh Que gloriosa Verdad Tan grande El hermano Puerta dijo Que si yo medito En la palabra De Dios Mañana Amaneceré contando El testimonio Como el Señor Se me ha Manifestado Se me ha revelado Me ha hablado Me despertó el Señor Yo lo vi Me dio una promesa Es para ti Porque Él no hace A sección de personas Dios no tiene favorito Si tú lo buscas Lo vas a encontrar Y el último versículo Es el versículo 27 Día conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo La paz os dejo La paz os dejo Mi 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 Paz os doy Paz os doy Yo no os la doy Como el mundo la da Yo no os la doy Como el mundo la da La paz de Jesucristo Es la paz verdadera Amén Es la paz perfecta Es la paz Mis amados hermanos Que sobrepasa A todo entendimiento Es una paz Que no se puede Comprender Jesucristo Demostró Esa paz Verdadera Su paz Que Él nos dejó En la cruz Del calvario El consejo que le he enviado Al presidente Es no responda Con agravio Con odio Con ira A los que se le oponen La Biblia dice Que la blanda respuesta Quita la ira Más la palabra Más la palabra Áspera Hace subir El furor El furor Así mujercita Marido Si tienes un cónyuge Gritón Altanero Pelión Malcriado Majadero Rebelde Desobediente La solución Si un perro Te ladra No te pongas En cuatro patas A ladrarle Al perro También No No seas Vencido De lo malo Más vence Con el bien El mal Esta es la paz Que Jesucristo Te ofrece Hoy Recíbela En el nombre Del Señor Amén Y Amén ¿Estás de acuerdo? Amén Dice el 22 Le dijo No licariote Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Pues Así es la palabra de Dios Así nos dicen Esta preciosa mañana Y es que Dios Se manifestará Pues A ti amado hermano A ti amado pastor A todos ustedes Hermanos que me escuchan Y dice la palabra de Dios Que él se manifestará Y es que Nosotros pues Conocemos ya De la venida de Cristo Ya conocemos Del amor de Dios Ya tenemos entendido El llamado de Dios Para nuestra vida Tú debes de tener Entendido El llamado de Dios Para tu vida Y como decía Nuestro pastor Puerta Tenemos pues Esa meditación De la palabra Vivimos Conociendo Esos mensajes Esa palabra Descortando Esos versículos Que nos dicen La palabra de Dios Y que nos hace Conocer más Al Señor Y que el Señor Se manifieste En nosotros El Señor Se manifestará En ti Cuando tú ves La gloria de Dios Cuando tú puedes Mirar un milagro En tu vida Cuando puedes mirar Una palabra de revelación Para tu vida Para tu alrededor Pues nos vemos La gloria de Dios Fue lo que Pedro Vio cuando Pedro Caminó sobre las aguas Pues se manifestó La gloria de Dios En Pedro Y Pedro pudo Recibir la bendición De Dios Amado hermano Que me escucha Recibe la palabra Recibe la bendición Recibe la promesa Que haré A la gloria de Dios Y Dios hará en ti Grandes cosas Amén Me corresponde El 23 Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a él Y amaremos Y haremos morada Con él ¿Verdad? El Señor en esta mañana Nos está hablando A nosotros Amado hermano Amado amigo Usted que nos escucha En el cielo En el celito En el celote Hermano El Señor Quiere que vengamos Acá Señor A estos matutinos Así como nosotros Nos quedamos En nuestra casa Habiendo la palabra Cuanto no que estemos Acá hermano Así como en Isaías 26.2 Dice Abrí la puerta A personas justas Guardadoras De verdades Aquí está esa puerta Esperando por usted Esperando por mí Hermano Que vengamos Y le llevemos palabra Para que el Espíritu Santo Siempre esté morando En nosotros El Espíritu Santo Sea el que nos guíe Sea el que nos dirija Amado hermano Aquí están Estos matutinos Como el estanque De Betesta Hermano Usted que está en su casa Enfermo Que se está afligido Que no tiene paz Véngase a los matutinos Aquí tendrá La respuesta Que usted espera El Señor le bendiga Y el Señor le juan Gloria a Dios 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 Dice Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Gloria al Señor Estando el Señor Con sus discípulos Les dice Os he dicho estas cosas Estando con vosotros El Señor Ciertamente Físicamente No está con nosotros Pero su presencia Nos sigue cada día El verso 26 Dice Más el Consolador El que el Padre Va a enviar En mi nombre Él nos va a enseñar Todas las cosas Y no solamente Nos enseña Algo muy importante Sino que nos recuerda Todas las cosas Que hemos aprendido Así que Mis amados hermanos La palabra del Señor Nos está diciendo Que el Espíritu de Dios Nos va a enseñar Verdaderamente Amar a nuestro Dios Guardar su palabra No simplemente guardarla Sino ponerla por obra Testificar Y reflejar Que verdaderamente Amamos a Dios Gloria a Dios Y al Padre Celestial Porque hoy El Espíritu de Dios Está en cada corazón De cada creyente El Espíritu del Señor Ese Consolador Maravilloso Nos enseña Todas las cosas Que son buenas Nos enseña Que en vez de agarrar A los ríos A las playas Debemos de estar En el río Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Más el Espíritu Santo Del Señor El que iba a enviar En el nombre De nuestro Señor El que envió No el que iba a enviar Que envió En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Nos enseña Todas las cosas Nos enseña Amados hermanos Que debemos de estar Mejor en la casa de Dios Que estar fuera de ella Bendecimos a todos Los valientes Que hoy se vinieron A este lugar A oír la palabra De Dios A tomar el mejor lugar Que en vez de estar Por allí buscando peligro En vez de estar En un río En una playa En una plaza Nos hemos venido A este lugar Para que el Espíritu de Dios En esta mañana Nos hable Y nos revista De su presencia Gloria a Dios Gloria a Dios Así que el Espíritu de Dios A través de la palabra Nos está enseñando Cuál es el lugar Que nosotros debemos de estar Mis amados hermanos Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Y no nada más Nos enseña Sino que nos recuerda Ay yo como que tengo ganas De irme para el río Y hacer un zancocho Ay yo como que tengo ganas De ir a ponerles el hierro Allá que ellas recen No señor El Espíritu Santo Epa Para donde vas tú Mejor dirígete A los matutinos Para que te revista Para que tomes tiempo Usted que está de vacaciones Vángase a la casa del Señor Aleluya Él nos recuerda Todas estas cosas Ay gloria a Dios Que mejor momento Para clausurar este matutino Que hablar del Espíritu de Dios Que nos recuerda Debemos de decir Cielito cielote Levante la mano Diga conmigo Gracias Señor Gracias Señor Porque nos recuerda Todas estas cosas Nos recuerda Que debemos de estar En tu presencia Así que usted turista Que está en nuestra Maravillosa ciudad Guanare La capital del Espíritu Santo De Dios No se vaya a otros lugares Venga hacia el matutino Que está cerca del cielo Está cerca de la presencia De Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Que mejor manera De terminar Si no es con la presencia Del Espíritu Santo Mire bienaventurados Son esas zonas Que les ha tocado Esta semana De estar en este lugar Mañana deberían De estar aquí El cielito Tiene que estar mañana Más hermoso que hoy Que lindo es el Señor Que Dios le bendiga Y que Dios le bendiga Si Señor Gloria a Dios 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 Amo a usted al Señor Amén El Señor nos ama a nosotros Él te ama a ti La palabra La palabra dice El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él El que no guarda mi palabra Ese no me ama ¿Cómo podemos nosotros Demostrarle a Dios Que le amamos? Guardando Meditando en su palabra Poniéndola por obra Este es el momento De arreglar nuestras cuentas Con Dios Aviéntese la mano Sobre el corazón Porque los voy a entregar A todos Ni uno solo Le voy a dejar Al maligno Todos los vamos a arrebatar Para entregárselo Al Rey de Reyes Señor Y Señor de Señores Diga conmigo Orar es hablar con Dios Orar es hablar con Dios Para orar Para orar Se baja la cabeza Se baja la cabeza Ahora nadie me está mirando Allá en la casa Cierre los ojos Baje la cabeza Y hablemos con Dios Diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Yo te doy gracias Yo te doy gracias Porque nos has dejado tu palabra Porque nos has dejado tu palabra Para enseñarnos Para enseñarnos Para instruirnos Para corregirnos Para corregirnos Para perfeccionar Para perfeccionar Para enseñarnos Para enseñarnos El camino de la vida Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Tú me has encontrado Tú me has encontrado Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Te invito que entres En mi corazón Te invito que entres En mi corazón Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perder Yo no quiero perder En ese infierno terrible En ese infierno terrible Donde el gusano no muere Donde el gusano no muere Y el fuego nunca se apagará Y el fuego nunca se apagará Señor Jesús Señor Jesús Tú moriste por mí Tú moriste por mí En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados Tú nunca pecastes Tú nunca pecastes No hubo engaño en tu boca No hubo engaño en tu boca Pero ocupaste mi lugar Pero ocupaste mi lugar Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perder Yo no quiero perder Yo no quiero perder En ese infierno terrible En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Donde vives tú Donde vives tú Donde vive nuestro Padre Celestial Donde vive nuestro Padre Celestial Donde viven los ángeles Donde están los redimidos Donde están los redimidos Para siempre Para siempre En la casa de mi Padre Señor Jesús Señor Jesús Salva mi familia Salva mi familia Injértanos Injértanos En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por haberme salvado Gracias Señor Gracias Señor Por hacerme tu hijo Por hacerme tu hijo Para siempre Tú eres mi Padre Por la eternidad Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Gracias Padre Gracias Padre Por haberme recibido Por haberme recibido En la familia de Dios En la familia de Dios Ahora tengo hermanos Ahora tengo hermanos En el cielo En el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree De todo el que cree Oh gloria a Dios Soy salvo Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Para siempre Para siempre